Se trató en asamblea y se votó. No hubo quórum para apoyar. Así es la democracia, explicó Ginás. Y en diálogo con Teleshow detalló, una compañera trajo a una asamblea el caso y se puso en evaluación. Bueno, no hubo quórum. ¿Por qué? Eso pertenece a las razones de cada una de las personas que estuvo presente y que decidió. Ahora bien, este lunes, invitada al programa Incorrectas, Cristina Tejedor reveló que fue precisamente por este motivo que se fue de actrices argentinas. El tuit de Verónica Ginás, éramos muchas en el colectivo de actrices y en el chat una estaba de acuerdo con algo y otra no. Me fui porque no se apoyó en ese momento a otras compañeras, Erika Rivas, Valeria Bertuccelli y Florencia de la V, dijo, ante la pregunta de la conductora del ciclo, Moria Casan. Les dije, las sororidades para todas. Me contaron que llamaron a la producción de Mirta Legrand, estuvo en su programa el sábado pasado, y a mí me llamaron también para que no hablara del caso de Telma porque ya no pertenezco a actrices argentinas, contó. Yo les dije que iba a hablar de mi tema, que por eso me habían invitado, y que también estaba en la mesa la abogada de Telma y que obviamente fue ella la que habló del caso, explicó. De todas formas, manifestó sus deseos de que actrices argentinas sea cada vez más fuerte. Y concluyó, tenemos que estar todas unidas. ¡Gracias!